Me encanta este tema señores y de verdad que le ha quedado fenomenal Ese toque salsero que me le ha dado a Sexta Phil Canta Corazón Justamente nos presenta en este momento este nuevo corte musical Así es Bienvenido, felicidades por tu nominación Muchas gracias, muchas gracias Sabrosura Negrura Muchas gracias, de verdad, primeramente buenas tardes A ti Wanda, mi cariño siempre y mi respeto Y a toda la producción, ustedes saben que lo quiero mucho De verdad, y todo su público A Jacobo le gusta esa camisita que tú tienes No, prometa Yo soy coproductor de arte y medio Muy feliz Darles las gracias a Dios nuevamente por Acrobarte, tomar en cuenta mi trabajo Ya estamos celebrando 15 años de carrera Y en 15 años ya tenemos 14 nominaciones Gracias a Dios Y es el público que ha sido tan fiel a mi carrera en 15 años No tengo como agradecerle Expectativas para el premio O sea, primero Bueno, estás nominado con otros cuatro colegas Que también han dado la batalla en este año 2014 Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu principal contrincante que eres tú ahí en esta nominación? Bueno, yo creo que todos, todos, todos han hecho su trabajo Uno más que otro Pero si estamos ahí Y los periodistas lo seleccionaron fue porque ellos entienden Que los que estamos ahí hicimos un trabajo Ahora, es como dije Uno más que otro Pero al final Pero al final ustedes Los periodistas son los que tienen Como se dice La sartén Agarrada por el mano Sí, sí, sí Hay que acatar, como siempre Lo que sucede esa noche Nos lo vamos a disfrutar Este segmento es para que nosotros Estemos en una camaradería Bien ahí Y demostremos de que Sí o no Si existe o no existe La unión Pero vamos a gozarnos Claro Es el momento Mira acá, Sex Appeal Yo te he visto a ti muy transformado Con un cuerpo bastante tonificado ahora Super fit Te he visto muy metido en el gimnasio Sí, sí ¿Vas a hacer el cuerpo hot este año? Bueno Todo el mundo sabe que siempre he sido amante A cuidar mi imagen Sí, pero ahora estás más molleto Sí, hacer mi ejercicio Ahora estamos molleto Sí, sí Hemos bajado Ya hemos cambiado mucho Lo que es la forma de comer nociva Estamos comiendo ya más saludable Y todo solo agradezco a mi maestro Alex Que es un campeón de nuestro país Que ha representado muy bien nuestro país También su querida esposa Que acaba de ganar en el Arnold En el clásico Arnold en Ohio Entre las mejores mujeres del mundo Ganó quinto lugar Desde aquí mi felicitación Y me están ayudando grandemente Y de verdad que me siento muy bien Y eso es lo que yo quiero siempre Darle lo mejor al público En cuanto a mi imagen Bueno, y luego de que tú estás seteado Con esa imagen ¿Quién vas a vestir para los premios? En los premios me va a vestir Wilson Azequiel Para la alfombra Ah, no, no Para la alfombra Yo compré mi ropa en Estados Unidos Ah, ya Sí, ahora Él es el que está haciendo para El vestuario de todos los que están En el musical Especial para los arceros Sí, sí, sí Bueno, que de eso te iba a preguntar ¿Cómo va el asunto? ¿Le toca ensayo el viernes? Sí, tenemos ensayo el viernes Si Dios quiere A las 11 de la mañana Con la ayuda de Dios vamos a estar ahí Siempre Dando lo mejor que sabemos hacer Y yo espero que el público Nuestro segmento sea del agrado de ustedes Que lo vamos a hacer con mucho amor Y esperando que todo el mundo salga bien Que salga por la puerta Por la puerta grande Wanda, te manda Te quiero enviar un saludo muy especial A ver Nuestro hermanito Ebelio Herrera Ay, mi hermano Sí, que está ahí Ebelio Y el coco, el cocodrilo Nelson Javier Que lo quiero mucho a los dos Están viendo la entrevista Mi cariño y mi respeto A esos dos hermanos Claro que sí Un beso para ellos además Mira, y cuéntame algo ¿Qué sigue ahora contigo? En el 2015 Después de este tema Bueno Nosotros Entramos fuerte Porque En este 2015 Desde que entró enero Empezamos a grabar duro ya Mi producción Números Mi quinta producción Wow Sí, este tema Arreglo de Isaías Leclerc Yo le puse a este A este trabajo Madre in Cibao Todo fue en el Cibao Todo se quedó en el Cibao El arreglista Isaías Leclerc Que es el bajista del Torito Mi hermano Quien lo quiero mucho Y le agradezco Siempre Todo lo que ha hecho Por mi carrera Me sigue mucho Y me hizo este trabajo Con mucho amor Igualmente A la modelo Que del Cibao El productor De este video También es del Cibao Ah bueno Sí, NPE Nelson Paulino Bueno, le ha hecho Grandes trabajos A mis hermanos De los Tequeteques Sí A Crazy Bueno, que estamos Hablando ahorita de ellos Mira, Sextapil Yo Ojalá Puedes tener Yo siempre te digo eso Tú tienes que venir Un programa completo Porque hay muchas cosas Que tenemos que hablar Imagínate Es que ustedes saben Que Yo soy Coproductor De todos los programas Porque en todos los programas Me dicen Sex Pero por Dios Hay muchas cosas De que hablar de ti De verdad Yo le agradezco mucho A ustedes Y a los medios Siempre por Su granito de arena Que aportan A mi carrera Les quiero mucho Ustedes saben Que siempre Que ustedes me necesiten Ahí voy a estar Porque qué hacemos Con un producto Muy bueno en las manos Y no venimos A compartirlo con ustedes Los medios Y su público Claro Entonces vamos a venir aquí Esos artistas Que les gustan estar A escondidas Y unos manejadores Que la ponen en China ¿Verdad? Unos manejadores Me consta que contigo No nos pasa No, no, no Siempre estamos aquí Un placer Un placer tenerte Vamos a pausa comercial Retornamos en breve Que sembraste En cada beso Que te di Y con el tiempo Te pensaba Aferrada A mis manos Y con la lluvia Consolaba Tu ausencia En los años Y con el tiempo Yo sabía Que algún día Morirías Por volver Te lo dije Cantando A